Señores, y sigue la pata voladora de la Lotería Nacional, y es que otro video... Otro video, otro video, del fraude de la Lotería Nacional. ¿Qué pasó ahora? Vamos a ver, Vialona. Así es, según Noticias S.I.N., la Lotería Nacional dio a conocer un video del año 2019, donde supuestamente se ejecuta un fraude con lo que es el sorteo de la Lotería. Las imágenes muestran cómo la locutora, de repente, dice que va a entrar otro bolo que estaba afuera. Vamos a escuchar ahorita el video con el sorteo. Entonces, dice la nota que ese día no asistió el camarógrafo, que le correspondía hacer la transmisión del sorteo. Faltó el personal de cómputo, que operaba la pantalla, donde se presentan los números ganadores, y la relación de los bolos combinados que se hace al final de cada sorteo. Finalmente, no se subieron a las redes sociales tampoco esos números ganadores del sorteo de ese día. Al mismo tiempo, la página oficial de la Lotería tampoco transmitió, pero sí lo hizo otra página, que sí pudo hacerlo, y por eso tenemos esas imágenes. Están viendo ahí donde otra versión, otro momento del supuesto fraude de la Lotería Nacional, en que está involucrada desde hace ya unos días. No sé, casualmente no fue nadie, ni camarógrafo, ni ninguno de ellos. Ahora hay una unidad del FBI Dominicano, chequeando todos los videos de la Lotería para ver qué concierto. No, pero qué tramposo, usted, han salido esta gente. Bueno, mamá. Pero qué tramposo, una atrevera, han salido esa gente de la Lotería. Desde 2019 viene eso, ya, en 2019 salió ese video. Hay un billito, una tía que le gusta, le encanta eso. Y si ella supe, ya, 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 ya no, tú sabes, ya está mayorita, pero ya supiéramos. No, pero ahora que está llena la van a hacer un lío a esa gente de la Lotería. Vean, ahora que está llena, ahora que está llena la banca. ¿Eh? Sí, porque es increíble, señor. Hace papas, previste, no, 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 que inmediatamente sucedió ese fraude, había que quitar la Lotería. No hay lotería, ya. No hay lotería por un tiempo, hasta que se resuelvan las cosas, porque bueno, no, que no haya. Porque no hay, porque siempre va a haber sus trucos. Lo que pasa, yo lo que pasa es que en este país no hay un poder así, por ejemplo, si hubiese si en otro país se cancela, ya se quita, porque la vemos países como Brasil, países como en países europeos, Rusia, que son países que maten una ley, ya, Putin dice una cosa y por ahí, si usted está en contra, te se va de ahí, o preso, tú me entiendes, y no, no hay esas... Ve que esa risa tiene esa sierra también. Bueno, aquí tengo una información que acaba de salir sobre este caso, entonces dice, la señora fue identificada como Ana Mercedes, quien habló a través del programa El Show de Mediodía, dice que tiene 19 años trabajando en la institución, y dice que simplemente pues levantó su mano, normal, y vamos a ver. trabajó, ¿verdad?, hizo su sorteo normal, y que ella pues no tiene las manos, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros, o sea, ella tiene una condición especial con las manos, y por eso pues debe ser la confusión con eso de... el bolo de ese sorteo de la Lotería Nacional, que ahora es ya, se ha viralizado ese sorteo. Ella está justificando eso. Ella está explicando, ¿no? ¿Qué fue explicando? Porque ella, o sea, si no asistida y todo eso, claro. Vamos a ponerla... No, hombre. Se agarro de que... Las hojas blancas siguen cayendo... Oye, la zona blanca... La zona blanca sigue cayendo... Y siguen cayendo... Yo creo que... Titos rojos... Esa es verdad... Las hojas por nosotros... La gente mala sigue cayendo... Están cayendo los políticos... Están cayendo... Están cayendo... cayendo qué bueno la soja blanca por lo menos señores pero esto tiene rato y la abuela mía jugando todos los números gracias a dios yo no soy jugador de número porque yo voy a tener la cabeza mala ahora mismo con toda esa trampa que ha hecho esa gente exactamente no tuvo a la farmacia ahorita y es un vicio exactamente la gente no puede claro que eso ya la gente mira mi papá una vez jugó a lotería fue que son la que tienen muchos números y le cedieron todo el número de para el revés todos y más me pensó que con esta experiencia por él sigue y viendo que se sigue jugando el gran combo de puerto rico señores leyendas leyendas ahí está están cayendo los ladrones a lotería nacional y todavía sigue la gente jugando ya lo sabe está usted de acuerdo que quita la lotería 809 725 0505 está usted de acuerdo que la quita la lotería ese fraude no que la mañana que la vaya malo por el vídeo y mañana tiene que explicar cuál la deficiencia que ya tiene en esa mano porque no le vi ningún igual de fútbol de visión bastante enfoque le hicieron a la mano sí pero veamos pero que estuve cuando ya levanté ahí no hay bolo ella se agarra de que mira cómo están mis dedos por eso sólo yo lo hago para agarrar la verdad mira no cayó nada no se ve ningún bolo caer bueno no la lotería está fea está fea para la foto está usted de acuerdo televidente que quiten la lotería 809 725 0505 pide con nosotros desahógese quíese haga lo que usted quiera con todo ese dinero perdido que usted tiene durante años pero mucho dinero señor las hojas blancas y los corruptos eso fue en el 19 33 años 2 años y ahora buenas hello pero si usted quita la lotería que está acabando con el país dice que lo quiten 809 725 0505 está llamada va el nombre de papi juan que acaba de llegar la artista papi juan hello la lotería hacía tiempo que era me quitado ese atraco si es un robo un atraco así 809 725 0505 opina usted desahógese con nosotros cuántos pales le han macuteado la lotería nacional aquí está el flaco con eso con esos tickets tirándolo ya tú sabes y no pega ninguno 809 725 0505 cuáles buenas 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 piensa usted que deben quitar la lotería que si salga de eso lo dice gas hoy que no va a quitar con la situación en la que estamos el gobierno se atreva a dejarlo más y a subirlo de acuerdo que la quiten de una vez lo que yo quisiera de la lotería si la van a dejar que sea más transparente de verdad necesitamos que la gente con la familia buena buena deberían quitar la lotería yo estoy acuerda repita adicional con ahí está la dama que la quiten dicen ellos vámonos a una pausa y retornamos lo que es los sosobrosos sí